Y en la pista del tiempo, Ana Patricia. Gracias, mi secha. Eso me gustó. ¿Sabes qué fue lo que nunca vio mi papá? Que el Atlas ganara un campeonato, papá. El Atlas, le va al Atlas, mi papá. Roquinegros, pónganse las pilas. Eso sí, nunca. Pónganse las pilas. Desde arriba lo va a ver. Exacto, gracias, amigo. Oye, me muero por verte bailar reggaetón. Ay, ay, ay. Qué rico, mi chef. ¿Qué estás picando, tomatito? Aquí un tomatito para hacer un poquito más de picante, porque estas empanaditas chilenas van con picante. ¿No le extrañabas para que te pidiera el desayuno? Muchísimo, muchísimo. Se me quedaban algunas cositas ya ahí frías. Oye, pero ahora tengo que comer más porque me estoy a punto de desaparecer. Yo me siento flaca. Tú estás flaca. Ahora que la acuerpate. Tengo algo aquí también para que estés... Ay, te quiero, hermanito. Mira, ahí para que la tengas para el fin de semana, el asanito, la hamburguesita. Pero hasta el final con ellos. Gracias, hermanito. Hasta el final. Felicidades a mi hermana que cumple... Lo voy a decir, hermano, discúlpame. 43 años, Alicia Elena Gámez, te amo, te adoro. Muchas felicidades. Hasta Huatabampo, Sonora, México. ¡Eso! Tú eres la princesa, la dama de la princesa. Señores, Ana me acordó el día de mi boda. Así baila. Toda la foto salía así. Feliz. Y otra opción con la más linda de esta casa, mi compatriota Francisca, que está con las redes sociales. Gracias, Lourdes. Por eso es que me gusta que tú vengas, porque tú me das salsa. Mami, yo te quiero a ti. Y de gratis. Yo a ti, mi abuela. Y me presta el vestidito ese que me gusta. Desde que... ¿Tuyo? Va. ¿Al de Nicole Kim? Muchacha, no me diga esto, que me lo creo, y me voy volando de aquí.